Sí, Tuco, porque estamos acá en la zona de, para que se orienten, Figueroa, Alcorta y Rodoldán, en uno de lo que es el Pulmón Verde, lo que es el Parque 3 de Febrero, de los bosques de Palermo, porque, recordarán, ¿no? Ese temporal tremendo que lo fuimos cubriendo, la Nación Más, el 17 de diciembre. Fíjate que no pasó mucho tiempo y todavía están terminando de podar los árboles. Entonces, se cayeron, en ese temporal histórico, 960 árboles, 960 árboles, y en toda esta zona, mil ejemplares. Entonces, con lo cual, ahora están quedando 5 en esta zona de Palermo, por terminar de podar. Entonces, de manera simbólica, Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, vino a esta zona, ¿no? Para mostrar que ya es la última etapa de la poda, restan 5 árboles aquí en la zona de Palermo. Estaba junto a Agustín Laibol, que es este muchacho que tiene la remera azul, que Agustín Laibol es uno de los espacios públicos, es el director de proyectos especiales, y estuvo a cargo también de lo que fue la dirección de cada una de las cuadrillas. Fíjate, ¿no? La cara también de contento de los operarios, porque estuvieron trabajando hasta durante la madrugada, ¿no? Desde el 17 de diciembre hasta esta parte, estuvieron trabajando durante la madrugada para poder podar los árboles, ¿no? Hasta, en algunos casos, corrían las ramas de las calles, porque yo me acuerdo que la orden del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, había sido, bueno, la prioridad, cuando vos tenés un marco tan, pero tan, de tanta emergencia, la prioridad había sido, bueno, liberar las calles, ¿no? Entonces, las avenidas, las calles de los barrios, liberar para que justamente el tránsito pudiese ser medianamente normal. Bueno, y en última instancia quedaron los árboles que se habían caído en las plazas. Al no obstruir arterias, lamentablemente quedó para el final eso, pero bueno, obviamente que tuvieron que trazar un marco de prioridades, lo que, diferentes, sobre todo las cuadrillas de espacio público, pero también estuvo abocado gente de tránsito, bueno, también la policía de la ciudad. Entonces, esta es ya la parte final, y entonces, de manera simbólica... Claro, justo mañana... ...y el Gobierno porteño, a ver. Mañana se... A ver si podemos hablar con Jorge. Mañana se cumplen prácticamente, bueno, se cumplen justamente cuatro semanas de esto, de que fue uno de los temporales más grandes que afectó a la Ciudad de Buenos Aires, principalmente a cuatro comunas, son las comunas 10, 11, 13, 14, 15, cinco comunas, para ser exactos, Villa Devoto, Villa Porredón, Villa Urquiza, Palermo, Belgrano, Villa Crespo, Barrio General Mitre, son de las zonas que se vieron más afectadas, lo que vos nos decías, y unos trabajos que, los que recorremos la ciudad diario, fuimos viendo también cómo de a poquito iban desapareciendo esos troncos y esos árboles que habían caído, que después los cortaban y quedaban a los costados los pedazos de arbolitos, vos decís, ¿en qué momento se lo van a llevar? Y bueno, de a poquito va recobrando su normalidad a la ciudad, después de este gran temporal. Sí, Tucumirá, y acá ya es la etapa final del recorrido, queríamos aprovechar para... La imagen sigue siendo impactante, más allá de que ha sido una postal recurrente luego del temporal histórico del 17 de diciembre. Vos fijate, mirá la cantidad de árboles, cómo lo fueron podando. Mirá, y acá tenés la imagen ya del árbol que todavía tiene que terminar de podar, ¿ves? Fíjate, ¿ya ves? Cómo quedaron, ¿no? Acá estamos muy cerquita también de las vías de Ferrocarril-San Martín. Esta zona realmente ha sido muy, pero muy afectada. 958 árboles cayeron, ¿eh? Exacto, es más, solo en esa zona, Rodri, en el Parque 3 de Febrero, que es uno de los pulmones verdes que tiene la Ciudad de Buenos Aires, más de 100 árboles se cayeron ahí. Sí, en esta zona de Palermo, alrededor de 100 árboles fue la zona más afectada, porque recordemos que se cayeron 958, con lo cual ha sido realmente muy, pero muy complicada esta zona. Y como vos decías, ¿no? Yo te digo, yo si hay la zona de Devoto, todo lo que fue Devoto, Villa Ortúzar, todos los barrios con mucho verde, fueron muy, pero muy complicados. Bueno, ya estoy con Jorge Macri, jefe de gobierno porteño, que nos atiende amablemente, ya tiene retorno, hago la primera consulta, jefe de gobierno porteño, y ya lo paso con Tucu Costa, con Romina, con todo el equipo. Bueno, yo decía, han trabajado hasta la madrugada, me acuerdo, ¿no? La orden, me acuerdo, habíamos hablado ahí en la avenida Jorge Newbery, lo recuerdo perfectamente, en medio del temporal, y me acuerdo que la orden fue, bueno, primero liberemos las calles, ¿no? Sí, el primer objetivo, buen día, gracias por estar, el primer objetivo fue liberar las calles, sobre todo donde había autos atrapados, gente que no podía salir de las casas, tenemos casas que han tenido árboles encima, de hecho estamos entregando subsidios, como nunca antes se hizo en la ciudad de Buenos Aires, a los damnificados que sufrieron daños en sus domicilios, hasta 2 millones y medio de pesos, y daños en sus vehículos, que no tengan cobertura total, pero que son muchos, los que tienen cobertura civil nada más, o de riesgo de terceros, hasta un millón y medio de pesos, son 800 casos aproximadamente, más de 800 casos los que estamos cubriendo con subsidios, y después venimos a estos lugares, donde ya no hay un riesgo, ni de circulación, ni un vecino frentista, pero nos encontramos con estas situaciones tan complejas, recién hablaba con el equipo de Arbolado, que tiene mucha experiencia acá en la ciudad, años de haber estado podando, y nos decían que nunca vieron algo así, esto es casi efecto de un tornado, porque hay árboles que cayeron en un sentido, otros en otro, y las situaciones más complejas son estos, que ustedes recién mostraban, que son árboles que se han quebrado, pero que todavía están arriba, entonces no es un árbol que está en el piso y uno lo va trozando, sino que es un árbol que hay que ir cortándolo, dirigir la caída, es muy compleja, una situación muy difícil, pero bueno, la estamos encarando el primer día, con más de 2.400 personas trabajando todos los días. Tucu, chicos, los escucha el jefe de Unión Porteño. Macri, ¿cómo le va? Romina Salud y José Costa los saluda. Por mi parte, preguntarle, yo corro mucho por esa zona, por el corredor de ahí, y uno veía todos los días cómo iban de a poquito, mejorando la situación en todo el Parque 3 de Febrero, y quedaban los tronquitos, y de repente esos tronquitos, que uno lo quería subir a su auto, pero pesaban toneladas, entonces no te podías llevar ningún tronquito, porque eran muy, muy pesados, desaparecieron. ¿Dónde van a parar todos esos pedazos de árbol? ¿Se reutilizan? ¿Se le va a dar alguna finalidad? ¿Para qué se va a utilizar eso? Que si bien es un desastre, si se le puede dar un segundo uso, una segunda vida, puede servir para todos. Bueno, primero, lo que hacemos con todo el material forestal que estamos levantando es llevarlo a nuestra planta de procesamiento forestal, que está trabajando 24 horas. Eso llega ahí, ya trozado, como vos bien decías, en piezas más grandes o más chicas, según el tamaño que tengan o el peso que tengan, y la especie, porque la densidad depende de cada especie, es lo que cada grúa puede levantar, y se chipea. Todo eso pasa por una chipera, que para decirlo, es como si fuera una especie de gran sacapuntas, de alguna manera. Una trituradora, una especie de trituradora vendría a ser... Una trituradora muele, muele y salen piecitas de máximo, de este tamaño más o menos, y más chica, y eso se utiliza después como compost, como aporte o se usa en un cantero para que no crezcan. Si fuera solo de corteza, es muchas veces lo que encontrás en algún supermercado de estos mayoristas, te venden la corteza para poner en la maceta de tu casa, o un cantero más grande. Pero todo esto lo estamos reutilizando. Nada de esto va al CEAMSE, no lo transformamos en basura, no vamos al relleno, sino que lo reutilizamos, después nos va a servir para utilizar en los propios parques. Pero la verdad que la magnitud de esto, como vos decís, ha sido impresionante, no hay antecedentes. Son más de 5.000 árboles afectados, 3.000 y pico, de manera muy grave. Muchos ocurrieron acá, en esta zona del Parque 3 de Febrero. Hay zonas donde hemos perdido hasta el 25% de los árboles que teníamos. Es un daño patrimonial tremendo que nos pone, obviamente, en una reflexión que tiene que ver con el cambio climático y un concepto que hoy trabajamos las ciudades, que es el de resiliencia. No hay ninguna duda de que el clima cambia y no necesariamente las cosas que alcanzaban antes son las que alcanzan hoy. Ni en obras hídricas, ni en el mantenimiento y el tipo y especie forestal que hay en las ciudades. Lo estamos viendo en todo el mundo. Todo el mundo está sufriendo esto. Bueno, acá nos tocó esta tormenta combinada de agua, mucha, y lluvia. Perdón, de agua y viento, con lo cual es una doble presión sobre el árbol, porque no es solo el viento, sino que el agua que cae se agrega como peso al árbol y por eso tanto se quebraron. Sí, sin duda fue una tormenta, la verdad, nunca antes vista, porque los destrozos fueron en todos lados, en realidad. Por ahí hay, bueno, en Capital uno dice, bueno, hay árboles, el bosque de Palermo no son zonas más sensibles, pero ha sucedido también en el conurbano. Bueno, se han visto en varios lugares. Tengo entendido que están avanzando con un trabajo de poda que va entre un 70 y un 75 por ciento por el momento. Solo nos falta ahora retirar el 10 por ciento de los árboles que se cayeron o afectaron de manera grave. Ahora seguramente ya lo debe haber mostrado el camarógrafo, pero hay uno que para mí es como muy representativo de lo que estamos hablando, que es esta rama ahí, la va a mostrar, esta rama que está ahí arriba. Imagínense la complejidad de resolver este problema, ¿no? Una rama que no se terminó de arrancar, hay que ir cortándola en piezas. Atrás hay un árbol completamente cortado. Atrás volvemos a ver dos ramas grandes cortadas parcialmente. Nos falta el 10 por ciento de los árboles, pero todavía nos van a faltar otras cosas. Recién lo hablábamos con el equipo. Por ejemplo, hay ramas que están cortadas, pero todavía están en altura. Uno se da cuenta de eso en la medida que se va secando esa rama. Entonces ahí tenemos que volver con un elevador, con la motosierra de poda, volver a trozarlo, bajarlo con sogas, porque en general hay un árbol abajo, hay gente circulando. Es un operativo que todavía va a llevar un tiempo. Obviamente hemos resuelto lo más grave, lo más urgente, pero hay que seguir trabajando. Macri, cortito y agradeciéndole la comunicación. Fundamental acá los vecinos que si ven alguna de estas situaciones se comuniquen con la ciudad, ¿a dónde tiene que llamar un vecino? ¿Cómo se puede comunicar para alertar si hay alguna rama suelta o alguna situación que todavía no se resolvió para evitar una tragedia? Bueno, BOTI es una herramienta, el 147, ¿en poda estamos recibiendo? Sí. ¿En qué número? No, en el 147. También, 147. El 147 BOTI son las herramientas de comunicación más masivas. Les doy una primicia. La ciudad tiene muchos números que se utilizan para llamar. Uno de los planes de eficiencia y también de disminución de gasto que vamos a hacer es concentrar en menos números. Probablemente tres números nada más. El 911, el 107 y el 147, que son los números más utilizados. Casi el 90% de los llamados ingresan por esos medios y queremos facilitarle a la vida. Porque a veces, a la gente, porque a veces la gente llama un número, le dicen, no, acá no es, ese número no se comunicaba con el otro call center. Es bastante molesto que en una urgencia vos tengas que llamar. Y te digan, no, mire, llame a otro. Digo, no me podés comunicar, por lo menos vamos a concentrar en tres números. Y además, eso nos va a permitir también tener una eficiencia de gasto. Pero 147 es un buen número para que nos pasen los datos. En cuanto puedan, la comuna, muchos de los vecinos tienen vínculo con sus presidentes de comunas y comunas, acercarse ahí. Si ven una rama que se secó, que es de porte, si es muy menor, no, pero si una rama de porte que ven que está cerca, está colgada, es parte del trabajo fino que ahora nos toca ir resolviendo. Y de nuevo, volver a reiterar algo que me parece que es importante. Por primera vez en la historia de catástrofes en la ciudad de Buenos Aires, estamos entregando un subsidio sin la necesidad de que el vecino demuestre la magnitud del daño. Para viviendas, 2 millones y medio. Para autos, 1 millón y medio de pesos. Son casi 800 los damnificados a los que estamos llegando con este subsidio que antes no lo habíamos hecho. Y que me parece que también es un avance. Porque, bueno, a esa persona que sufrió ese daño, por lo menos uno tiene que tenderle la mano y ayudarlo. Muchísimas gracias, Macri, por la comunicación con la Nación Más. Gracias a ustedes por estar acá. Gracias. Gracias. Bueno, cambiamos de tema, ¿eh? A ver, ¿a dónde vamos? Abrimos ventanas.